Bien, estamos bien en el espacio de entrevistas de amigos televidentes, vamos a otros temas. Nos acompaña Jaime Vincis, el expresidente de la Unión Nacional de Educadores. La UNE tiene previsto realizar el día de hoy el homenaje al maestro, precisamente hace pocos días se conmemoró la fecha clásica del maestro ecuatoriano. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Y qué ha preparado la UNE con respecto a este tema? Muchas gracias, buenos días a TVN Canal y esa apertura que siempre nos ha dado a los maestros de la provincia de Imbauro. En primer lugar, saludar al magisterio de la provincia que día a día hace su labor diaria en las aulas, educando a la niñez y a la juventud. La Unión Nacional de Educadores, como siempre, hemos preparado este nutrido homenaje a ese maestro, a esa maestra de nuestra provincia. Tenemos el auspicio y la colaboración de la prefectura de Imbauro, la alcaldía de Ibarra, quienes han sido padrinos ya por dos años para realizar este homenaje. Nosotros iniciamos este festejo con el martes cultural que se realizó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el martes 18 de abril. Y para hoy tenemos el programa especial de asesión solemne, que contaremos con la presencia de la alcaldía, quien hará el homenaje a los maestros que cumplen 25 años de servicio. Y desde aquí, invitar a todos los maestros que hayan cumplido esos 25 años, que hoy asistan al Coliseo de la UNE para ser homenajeados. Igualmente, la prefectura hará el homenaje a los maestros que se acogen a la jubilación. Igualmente, reiterar esa invitación a todos esos maestros jubilados de la provincia de Imbabura, porque se va a hacer este homenaje en el Coliseo de la UNE a las 4 de la tarde. ¿Cómo llega el maestro ecuatoriano en este momento? ¿Cómo está la situación de los maestros en el país? Bueno, el maestro, no solamente el maestro, sino el pueblo. Con el último proceso electoral hubo una polarización, parece que nos dividieron en dos. Pero yo siempre he rescatado el ideal de la Unión Nacional de Educadores. La Unión Nacional de Educadores, organización creada, fundada hace 73 años ya, es una organización gremial de maestros. Ahí se aglutinan todas las fuerzas, las ideologías y los partidos políticos. Ahí la única condición de ser maestro para pertenecer a la UNE. Esa es la diferencia entre otras organizaciones. Entonces, como que el maestro hoy ha habido una división por esta organización o estas organizaciones que crea el gobierno. Crearon organizaciones sindicales afines al gobierno de los trabajadores. Crearon organizaciones de maestros afines al gobierno. Los maestros que siempre hemos estado en las calles protestando, no solamente contra este régimen, sino con todos los gobiernos, cuando han vulnerado los derechos de los maestros, hemos sido la gloriosa Unión Nacional de Educadores por más de 73 años. Hemos sido ilegitimados algunas veces por dictaduras militares. Y hoy tenemos la persecución a los dirigentes y a nuestra organización. El tema de la creación de estas organizaciones, por ejemplo, la Red de Maestro, ¿cómo ha afectado a la institucionalidad y a la organización interna de la UAPA? Más allá de afectar a la institucionalidad, yo pienso que afecta a la dignidad del maestro. Porque nosotros vemos que han utilizado a los maestros. Recordemos que pasó el 13 de abril. Los dirigentes de la Red de Maestros almorzaron en el Palacio de Carondelet. Y los otros maestros, ¿para qué son utilizados? Solamente son utilizados para que asistan a las marchas, para que asistan a los eventos, para que lleguen los formularios y tenerlos ahí sometidos sin ningún derecho que ellos tengan. ¿Cómo está trabajando la UNE para consolidarse a nivel institucional? Tomando en cuenta que, claro, esta situación que se ha generado, pues, ha provocado, por ejemplo, el hecho de que ya económicamente no sea una institución fuerte, porque antes tenía elementos jurídicos que le permitían solventarse de manera mucho más contundente. Hoy, ¿cómo está trabajando la UNE bajo las nuevas condiciones que se le han impuesto? Bueno, nosotros, como maestros y sabiendo que las condiciones que estamos en la UNE no contamos con un aporte económico, pero sí tenemos las organizaciones, los amigos afines que nos han ayudado. En este caso, el licenciado Pablo Jurado Moreno y el ingeniero Álvaro Castillo, padrinos de estas fiestas, han dado su contingente para que se realicen estas fiestas. Y agradecerles de aquí, desde TVN Canal, a esos dos espacios que nos han brindado para realizar adelante este festejo, este homenaje al Magisterio de la Provincia de Imbagura. ¿Actualmente cuántos maestros están directamente ligados a la UNE? En la Provincia de Imbagura. El último registro que teníamos cuando estábamos todavía vigentes, estábamos con 3.500 maestros afiliados a la Unión Nacional de Educadores. Hoy, una organización que ha entrado en un proceso de liquidación, que nosotros hemos apelado a todas las instancias nacionales e internacionales, y yo pienso que hoy, con este nuevo escenario político, creo que vamos a recrobar nuestra personería jurídica. Más allá de la cuestión legal, es la cuestión de dignidad de ese Magisterio. Imagínense, Fabricio, que yo, ayer, los compañeros maestros me comentaban y me decían que los compañeros han ido a entregar estos programitas, acá no de las instituciones educativas. Nosotros los realizamos y los entregaban en las instituciones educativas. El rector, el rector decía al compañero maestro que estaba entregando que cualquier intento de reactivar la UNE será denunciado al distrito para que ese maestro sea puesto a disposición del distrito y ubicarlo en una comunidad lejana a la ciudad. Eso es penoso, penoso lo que está pasando en nuestro país. Casos que han pasado actualmente en la televisión, el día de ayer, con la cuestión de la Comisión Anticorrupción. Hay dos imaureños que estaban dentro del proceso de demanda del Contralor. Imagínense nosotros, yo como presidente de la UNE todavía estamos en ese proceso que fue en el año 2015, cuando allanaron el fondo de Santía y se llevaron la administración al BIES, en donde llevaron 410 millones de dólares, que hoy no existen esos 410 millones de dólares, existen hoy 350 de un estudio que se hizo recientemente. Han bajado los créditos en el fondo de Santía, han bajado los beneficios que existían ahí. Entonces es penoso lo que esté pasando en nuestro país. Imagínense yo, hoy estoy en esta entrevista, la anterior entrevista que estuve aquí, a las 8 y media ya estuvo Talento Humano del Distrito Educativo, viendo dónde estaba, buscándome justificación. Si existen otros maestros que hacen vigilia, vigilia toda una semana, y los estudiantes abandonados, con el único pretexto de que pertenecen al partido político de gobierno. Esa ha sido la persecución que hemos sentido los dirigentes. De todas maneras, independientemente de sus temas, hoy organizan este evento, que tiene como objetivo, lógicamente destacar la labor del maestro invaboreño, ecuatoriano, y también el evento cultural, musical y cultural. Sí, tenemos la presencia de, y agradecer aquí desde un saludo a los amigos de los iracundos del Ecuador, se van a presentar hoy tarde en el Coliseo de la UNE, van a estar en concierto, así que agradecerles a ellos también que nos han prestado su ayuda para que este evento sea de la mejor manera. Celebrar a los maestros que cumplen sus 25 años de servicio, a los maestros jubilados, y a todo el Magisterio de la Provincia, invitado hoy a que asistan al Coliseo de la UNE a las 4 de la tarde. Contaremos con la presencia del alcalde de la ciudad de Ibarra y del prefecto de la provincia de Imbabura. Muy bien, entonces ya lo saben, los maestros invitados a lo que va a ser precisamente su homenaje, que la Unión Nacional de Educadores organiza precisamente para este día viernes en su Coliseo. Agradecemos a su presidente su presencia esta mañana, nos vamos a una pausa, no se separe, tenemos más entrevistas que compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.